hola siempre me dicen calderón tengo un terreno y quiero comenzar a construir pero quiero yo comprar mis materiales recuerden que puede dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también pueden escribir ahora a nuestro whatsapp yo soy el arquitecto calderón y vamos a entrar en materia miren normalmente tenemos un terreno como este ok y la finalidad de nuestro proyecto es hacer una casa pero siempre tenemos la disyuntiva de que si el arquitecto la empresa constructora o las personas que van a atacar el proyecto nos van a permitir a nosotros que somos los dueños comprar el material esto es un tema muy 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 comentado y yo lo voy a responder de breve el dueño de la obra es el dueño del proyecto que quiere decir eso el cliente como tal está en todo el derecho de comprar cada uno de los materiales que se vayan a desarrollar en la obra porque porque lógicamente el objetivo del proyecto es lograr el mejor precio o sea que el proyecto sea lo más factible posible si el cliente por su condición particular tiene la posibilidad de conseguir el piso de coralina más barato pues muy buena opción que él compra el piso de coralina si el cliente por su condición tiene la posibilidad de conseguir la teja en las españolas principalmente de barro a media agua también lo puede conseguir si tiene la posibilidad de conseguir la ventana las puertas y cada una de las etapas constructivas también desde el pavimento que se ponen los bordillos alrededor de la piscina hasta sencillamente los clavos porque la idea es que salga más económico ahora vamos ahora a hacer hasta qué punto pasa eso en una construcción tenemos dos fases vamos a tener la fase gris que se va a determinar por todo lo que se encuentra bajo el nivel de piso aquí en esta fase ustedes se dan cuenta que vamos a tener dos tipos de partidas que son sumamente importantes vamos a tener la partida del acero que va a corresponder a los cimientos de toda la parte estructural donde con ella vamos a hacer la zapata para los muros la zapata para las vigas de amarre y la zapata para las columnas entonces qué pasa con esta partida la podemos cotizar normalmente con el arquitecto que está diseñando el proyecto como igual también con otra persona o empresa especialista en construcción la siguiente partida que vamos a ver son lo que va desde el nivel de piso terminado del nivel que tenemos aquí hasta el nivel de techo antes de vaciar lados que quiere decir es que esta otra etapa de construcción en el plano yo la voy a contabilizar y voy a decir que en este muro que tenemos aquí que ese muro tiene aquí 2.5 metros cuadrados ese muro va a llevar exactamente 27 euros cuando digo exactamente que no vamos a decir son más o menos son 27 euros no si lo contamos uno a uno tiene que dar 27 euros porque para eso es un plano y un cálculo de materiales y que vamos a tener esta cantidad de mano de obra para uso también esa partida le vamos a sumar los equipos que vamos a tener que necesitar y eso va a ser igual a un precio que quiere decir eso que esas etapas constructivas van a arrojar un número si el cliente el dueño de la casa tiene la posibilidad de conseguir eso a mejor precio pues está en todo derecho y es lo más recomendable que se haga ahora bien a dónde vamos hay otras partidas como el caso de la losa estructural que ya por un tema de seguridad ok es importante que le haga un profesional de la construcción en una losa vamos a tener un sistema de acero en barras comerciales de 3 octavos de un octavo de media la que sea y una distribución estructural que es sumamente importante que se coloque tal cual como dice el plano porque frente a un problema de temblor de tierra de sismos si tenemos un problema dios no lo quiera de huracanes entonces si esta losa no responde como se hizo pero podemos tener problemas la única manera para que no responda es si no tiene la breve supervisión de un profesional de un ingeniero arquitecto encargado de la construcción ahora en otros ámbitos hay muchas partidas como vemos aquí que el cliente el dueño de la cosa de la casa sí puede hacer sólo en los planos cuando los planos también hechos debemos entregar por ejemplo cada elemento por separado que quiere decir eso nosotros vamos a entregar en un plano una partida que dice que tenemos 5 metros cuadrados de cerámica importada que está que ustedes ven aquí en donde esa cerámica importada aparte de tener 5 metros vamos a usar 20 losetas y aparte de 20 losetas vamos a usar 4 fundas de cemento de contacto esa partida que tiene unas cantidades una maniobra se entrega aparte de la partida de las puertas en la partida de la puerta vamos a contabilizar que tenemos cuatro puertas de de paño fijo de cristal con una medida exacta de 2.10 por 90 centímetros en el cual el llavín es de tal calidad tipo doble fijo ok y esa partida también el dueño la puede contabilizar y decir bueno vamos a presentar una cotización con esta empresa como este supligor o con aquella otra persona y esa mejor se asimismo la partida que son fáciles para un cliente hace también tenemos la partida del piso en el piso le tenemos que entregar por ejemplo todo el piso que vamos aquí este piso vamos a tener 87 metros cuadrados de piso en donde en ese 87 metros cuadrados de piso el arquitecto debe de entregar que tenemos exactamente ok exactamente 307 losa vamos a comprar más un 10 por ciento de 10 perdicios ok van a ser 337 ok vamos a usar tanta funda de cemento de contacto tanto material de para mano y obra y tanta máquina de apagar el pulido del brillado del piso le van siguiendo la idea es que el proyecto tenga toda la información necesaria para que tanto el arquitecto como el dueño de la obra puedan evaluar precios tengan la información exacta para evaluar los precios de eso se trata buscando con la finalidad que la casa ok al final no suba el precio por una condición de autonomía en la construcción no sube el precio de la teja porque en el contato solamente lo puede comprar el arquitecto no sube el precio de la ventana porque la mano de obra solamente la puede traer el arquitecto no sube el precio de la baranda porque no el cliente tiene todo derecho de comprar cada uno de los materiales ahora ojo con eso si es mi recomendación que ya la parte estructural lo difícil la parte gris ok por un tema de garantía de calidad la desarrolle un profesional de la construcción un técnico especializado que pueda dar la garantía de la estructura frente a cualquier tipo de problema porque la garantía de tu truta se fijan que en cada muro que tenemos aquí principalmente las esquinas todo el peso de la casa porque todo el peso de la casa va a bajar por estas vías principalmente los bordes ese peso se va a difundir en todo lo que es el cimiento el cimiento es algo que no vemos que se va a encontrar por debajo del suelo el cual según el tipo de suelo si tenemos silla si tenemos piedra si tenemos un cemento mismo si la capa vegetal está muy alta pues entonces es que va a ayudar a que la casa no se mueva estructuralmente y eso le da la rigidez y hace que la casa sea más sólida eso también se comporta en una forma vertical con los pinteles las columnas el tipo de vía que se usa por eso esto es muy importante ahora sí también la parte estructural se puede evaluar la construcción con una o con dos empresas porque el término de los planos eso es lo que se busca tener información exacta entonces otro otra cosa que me dicen es que hasta qué punto tengo yo responsabilidad con los materiales el cliente tiene la responsabilidad de llevar el material a la obra a tiempo que es eso si está pautado en la programación de la obra que necesitamos la loseta del piso para el jueves 25 a las 8 de la mañana el cliente no se puede aparecer al mismo día a las 12 del día porque ya ese medio día hay que pagárselo a los obreros ok entonces el cliente con tiempo debe de gestionar ok con el suplidor la ferretería o quien esté cagado llevar para que esté el material a tiempo por ejemplo si tenemos pautado que vamos a traer los revetimientos ok de la parte de la cocina o de los baños los movimientos que están aquí lo vamos a estar para el lunes a las 4 perdón para el lunes a las a las 8 de la mañana no pueden también porque entonces ese día de trabajo que se contrató para esa persona que va a instalar esos revetimientos puntos se lo pierde quien está a cargo de la mano de obra tiene que haber un tema de gestión otra cosa importante que el cliente es responsable de el material si el cliente compró ese cristal en cualquier suplidor ferretería porque le dieron un buen precio si el cristal le pasa algo la garantía la tiene que reportar el cliente no el constructor y viceversa si el conductor desarrolló este techo el techo tiene problemas pues entonces la garantía del constructor la compra de materiales representa directamente la garantía del material no de la mano de obra a qué me refiero con eso si a nosotros nos llegaron una camada de blog ok y el blog llegó al sitio bien y no se rompieron si un sí sí yo estoy construyendo un conductor y rompen los blogs esos blogs son mi responsabilidad porque cada blog eso se me entregó de una manera correcta ok entonces así se van subdividiendo esa casa por etapa hasta lograr tener un mejor precio por eso es tan importante y fundamental desarrollar el plano el diseño del proyecto en un sistema que sea bien para poder para poder tener volumetrías y cantidades en metros lineales en metros cuadrados en metros cúbicos y por unidades de una manera exacta y sin errores esto también ayuda a que podamos tener control de la obra y poder ganar un poco más en la construcción ya sea una condición de una casa para invertir o ya sea en una construcción de a otro vivir apartamento hay algunas partidas que yo quiero mencionar que son las más fáciles en la construcción de una obra ya para terminar les saben que las partidas más fáciles son las que tienen que ver con la terminación por ejemplo en este caso nos damos cuenta que la colocación de la ventana es una partida sumamente fácil los dueños de la casa la pueden hacer otra partida también fácil son las barandas como ustedes ven aquí que también los dueños la pueden desarrollar sin ningún tipo de problema todas las puertas principalmente la que son en acero y en aluminio la pueden hacer toda la terminación del piso exterior que no tiene ninguna responsabilidad estructural la pueden desarrollar de una manera muy fácil con el tema de la terminación en el exterior el techo ya luego que le entreguen la losa hecha pues también el techo y las pegas las puede colocar el dueño y la puede utilizar de manera particular sin ningún tipo de problema la partida de los pisos como mencioné anteriormente y también lo que tiene que ver con la pintura y revestimiento tanto interior como exterior estas son partidas que si las sumamos sumamos un buen porcentaje y si el cliente tiene la facilidad particular ya sea porque le deben unos materiales ya sea porque tiene un superior que es su amigo ya sea porque tiene un familiar que vende materiales ya sea porque lo compro hace mucho y lo tiene ahí pues entonces si podemos usar esos materiales que ya tiene en el diseño de la construcción y poder ahorrar y disfrutar esos beneficios por ejemplo voy a hacer brevemente si el cliente me dice mira vamos a trabajar calderón con este tipo de ventana que ya yo la compré hace tiempo vamos a trabajar con este tipo de de puerta entonces asignamos la ventana ok le asignamos a la ventana el tamaño exacto ya de la ventana que usted tiene ok y así podemos aprovechar esa ventana y es una partida menos que ya usted no tiene que comprar si vamos a trabajar con la puerta o entonces de fi desarrollamos el proyecto con las dimensiones y la ubicación de la puerta que ya usted compró que ya les regalaron que ya se la debían y ya es otra partida se fija que ya no tenemos que comprar si por ejemplo usted hace mucho tuvo un hermano que le dejó unos blogs ok y los blogs son de 8 entonces vamos a ver actualmente donde podemos aprovechar esos blogs de 8 que tenemos aquí para colocarlo en las paredes y poder aprovechar ese material hay muchos materiales también como los pisos en una partida que siempre ha sido muy importante pues entonces vamos a ver los pisos como podemos aprovechar esas losetas que son de 30 por 60 de 60 por 90 de 40 por 40 las que tengan y cómo desarrollar el plano aprovechando este tipo de condiciones eso lógicamente va a bajar el precio de la construcción y él va a hacer que el cliente tenga un mejor beneficio es una ventaja poder desarrollar los proyectos de esa manera recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí a nuestro canal de youtube y también me pueden escribir ahora a nuestro whatsapp nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo